Perder por conocer no es perder, ser buena persona no es malo Perder por conocer no es perder, ser buena persona no es malo Lo malo es que crean que siendo uno bueno, que siendo uno bueno lo crean majadero Lo malo es que crean que siendo uno bueno, que siendo uno bueno lo crean majadero A veces me pregunto y nadie me contesta, que vale uno en la vida si le hacen apariencia A veces me pregunto y nadie me contesta, que vale uno en la vida si le hacen apariencia Yo tuve una mujer que ya me demostró, que era toda mi vida y que era todo mi amor Yo tuve una mujer que ya me demostró, que era toda mi vida y que era todo mi amor Oye Pedro Pensé y medité sobre este gran amor, y al final del tiempo ella me aparentó Son cosas de la vida que se puede criticar, cuando la gente buena se la quiere sacar Son cosas de la vida que se puede criticar, cuando la gente buena se la quiere matar Son cosas de la vida que se puede criticar, cuando la gente buena 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 se puede criticar, cuando la gente Será toda mi vida y será todo mi amor Oye Pedro Piense y medité sobre este gran amor Y que al final del tiempo ella me aparentó Piense y medité sobre este gran amor Y que al final del tiempo ella me aparentó Son cosas de la vida que se pueden criticar Cuando la gente buena se la quieren matar Son cosas de la vida que se pueden criticar Cuando la gente buena se la quieren matar Que se monte, que no está el trabajo Que se cae ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Algún día! Piense y medité sobre este gran amor Y que al final del tiempo ella me aparentó Son cosas de la vida que se pueden criticar Cuando la gente buena se la quieren matar Son cosas de la vida que se pueden criticar Cuando la gente buena se la quieren matar Que se monte, que no está el trabajo Que se cae ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que se monte, que no está el trabajo Que se cae ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Algún día! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.